¡Gracias! En pleno siglo, día 21, no es oportuno que una mujer sea coronada como una diosa, y que nerviosa haga el papel. Las gracias, quiero dar las gracias, primero que nada, a toda mi familia que me han apoyado, y siendo sincera, también dar las gracias a mis compañeras. No seas más falsa, que besa tu corona, no representa más que el sueño vanidoso de una niña mona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!